Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo le deseo un logo Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la haga Como una flor Con tanto amor Con tanto amor Le diste tú Se marchizó Me marchó Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Si en el barrio le deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la haga Como una flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchizó Me marchó Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé perder Con Parani Salúdame a la familia Luna Este pasurgo, guerrero Profesor Ramiro Y toda la gente de Aguacachagua Guerrero Y todos los palos vecinos que vinieron Y esto es Esteban Salome Y su fiesta latina En acción Para la honorable casa de los pueblos Muchos niños Allá para el querido Tirso Ferreira Para mi amigo Lalo López Para Zay López De gran amigo Adolfo Contreras También Mendoza Autosistema Mendoza Dicen No me vuelvas a llamar Tratando de indicar Que lo que vi no era el cierto Vergüenza debí este ver Si me quieres no pensé Que eres fiel y eres sincero De mi colegui no puedes llegar Que era en tus labios Lo que la besaba Canalla No te sirvió de nada Para disimular Que solo charlabas No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me camincé de escuchar O en cosas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te la doy Producciones chino Y que se quita mujeres Tu vida sea lo que quiero ser mío Espero este momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa el que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo Que dinero no importa No importa en ti Ni en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby Y canten el bonito Mi gente Hermosa La yucla No sea lo que quiero Es ver peor Espero este momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa el que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa En ti Ni en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby Se cansaron